En las últimas horas se dio una noticia que pareciera ser que está generando un poquitito de caos y revuelo y cosas que por un lado parecieran ser totalmente sacadas de la galera hoy en día tienen un poquitito más de fuerza. ¿Qué pasa? Salió el rumor, salió la noticia de que Netflix podría comprar Paramounts. Sí, así como lo escuchás. Ese fue el titular. Ahora nosotros vamos a desentrelazar un poquitito más estas fibras para entender bien qué es lo que está pasando hoy en día en el universo de Netflix y en el universo del streaming. Lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, hace un montón de tiempo que la guerra del streaming tal como nosotros la teníamos concebida está mutando y está cambiando día a día y están sucediendo cosas que en cierto momento podrían haber parecido totalmente locas y descabelladas hoy en día pueden ser cosas que están sobre la mesa y pueden llegar a suceder. Netflix hasta hace muy poquito tiempo era considerada por sí misma como una tecnológica, una empresa que venía a innovar y que nada, era de la madre de Silicon Valley y estaba ahí dándole a tope. Hasta que dijo no, para, está cambiando el streaming, está cambiando el mundo, está cambiando la forma de ver televisión, sea como sea, concibas como concibas la televisión, cualquier cosa que vos podés ver en una pantalla, a eso llamémosle televisión en este caso, están cambiando la regla del juego. Entonces dijo no, nosotros no somos más una tecnológica, vamos a ir a competir con las grandes mayores y vamos a hacerle la guerra a estas nuevas plataformas que están surgiendo, que tienen una gran ventaja de que la mayoría cuentan con más de 100 años de trayectoria en lo que es la industria del cine y la televisión. Netflix a lo largo de este corto tiempo, entre el 2020 y ahora donde estamos, tuvo que desdecirse de varias cosas que en su momento había jurado nunca hacer, como por ejemplo el tema de poner anuncios en su plataforma. Red Hasim dijo un montón de veces que Netflix no es un lugar para tener anuncios y bueno, ya sabemos lo que pasa hoy en día. Y Netflix siempre trató de ser innovación. Siempre trató de crear cosas, de meterse ahí de lleno y decir bueno, nosotros inventamos esto. De hecho, las plataformas de streaming son Netflix. Si bien Netflix tuvo competencia a lo largo de muchos años y no son estas grandes plataformas que hoy en día encontramos, Netflix es la plataforma de streaming y es el ejemplo a seguir por cualquier otra que quiera competir en el mercado. Podemos ver rasgos de esta plataforma en cualquier otra que se nos ocurra y ahora también estamos viendo que dichas medidas de Netflix que parecieran ser totalmente antipopulares, por más feas que suenen y por más feas que caigan en el público y en la audiencia, al rendirles bien, dejarles un buen saldo de ganancia en cada cierre de trimestre y en cada cierre de números, va a ser una tendencia a replicar por las otras plataformas. Entonces Netflix fue, es y seguirá siendo la que marca el rumbo en este mundo del streaming. La noticia salió, te la voy a mostrar para que veas la fuente y todo. Bueno, ¿puede Netflix comprar Paramount? Es la pregunta y me gusta que haya una pregunta. Ahí, sí. A ver, y acá vamos a leer un poquitito y te voy a argumentar lo que vamos a ir leyendo. Nunca fue prioridad para Netflix, sí, comprar otras empresas. Lo que siempre querían, bajo el confundador de Netflix, era contratar los mejores talentos que haya para hacer lo que ellos quisieran hacer y hacerlos ellos, sí. Pero a ver, cambió esto, cambió por lo que yo te estoy diciendo, por parte de mayor competencia que se viene, por parte de que ellos venían siendo, venían teniendo un gran colchón de contenido alrededor de su plataforma que no era propia de ellos, sino que era parte de terceros y al perderla tuvieron que innovar en otras cosas. Y así es cuando Netflix empezó, por decir de alguna manera, a tener que avanzar en el campo de compras de propiedades intelectuales y compras de estudios. Creo que hizo, si no me equivoco, ahora lo voy a corroborar, pero creo que hizo 7 compras del 2017 en adelante, sí. En el 2017 compró la empresa de cómics Miliaward, sí. Aunque su primer proyecto, que era la adaptación de Jupiter's Legacy, se canceló tras una temporada. Luego, Netflix se metió en el negocio de Roald Dalsy, creador de Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante o Matilda. Y ahí licenció 16 títulos del autor con planes para adaptarlos en diferentes formas, series y especiales. No se habló en números de cuánto fue la adquisición de este catálogo en sí, o sea, no tenemos los datos concretos, pero se estima que valió entre 500 y 1000 millones de dólares. Luego, un año más tarde, la compañía adquirió el estudio de animación Animal Logic, cuyos trabajos incluyen las películas de Lego, Peter Rabbit y Happy Feet para acelerar sus procesos de animación. A ver, Netflix desde el 2017 y a pasos pequeños, a pasos de bebé, viene comprando mini estudios, productoras, propiedades intelectuales, contenido, etcétera, para meter más onda. Y bueno, después llegó el tema de los videojuegos. Netflix dijo, ¿por qué no incursionar en esto? ¿Por qué no meterse con esto? Entonces empezó a lanzar videojuegos en el 2021 para los celulares. Los tenemos todos dentro de nuestra aplicación de Netflix. Y adquirió cuatro estudios de videojuegos, como por ejemplo Night School Studios en 2021 y Sprite Fox en 2022. Ocho empresas adquirió Netflix en total desde el 2017, cuatro de ellas solamente el año pasado. Y recordemos que esto lo habíamos comentado hace un par de semanas, que Netflix adquirió un estudio de efectos visuales. También compró un teatro en Los Ángeles. Y una noticia que yo le he dado en el verano del año pasado, si no me equivoco, que es una propiedad en Nueva Jersey para construir un estudio de producción. Se gastó más de 850 millones de dólares con esto. Bueno, entonces Netflix venía. Te estoy hablando del 2017, del 2020, 2021, 2022. ¿Qué pasó? Pérdida masiva de suscriptores. Todos venían a decir Netflix está muerta, ya está, se cayó. Lo podemos ver acá. Esto que ya saben que es algo icónico de revisar, ¿sí? Acá está la caída estrepitosa de Netflix. Pero si nos ponemos a analizar en mayor detalle, fíjate, fíjate cómo Netflix escaló. Y luego de no considerarse más una tecnológica, luego de haber perdido tantos suscriptores, luego de haber metido tantas trabas para el usuario, Netflix está completamente en alza. Y está teniendo valores que hace, por lo menos, nunca los tuvo, ¿sí? Acá estamos viendo de acá a 5 años. Valores que nunca tuvo de acción. Estamos hablando de que una acción de Netflix más o menos está a 14.000 pesos argentinos. Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, tenemos a Paramount Global, ¿sí? Paramount Global que hace poquito cotiza como tal, como Paramount Global. Recuerden que había cambiado el nombre. Pero acá estamos viendo que en este último año, y nos podemos ir a los 5 años, no viene trayendo buenos números. No viene con un nivel... Ni siquiera se mantiene estable sobre sí misma. Entonces, a ver... Netflix hoy en día está sintiendo una presión. ¿La presión de qué? De las mayores, de las grandes. A ver, en su momento, Prime dijo, listo, MGM, venga para acá. Tenemos el gigante de Disney. Próximo a cumplir los 100 años, festejar lo que es esto que el otro. Tenemos Warner Brothers Discovery. También Warner Brothers Acoso. Y Netflix está con ese problema, ¿sí? Que no sabe bien para dónde puede ir con respecto a eso. Entonces, dicen que hay una curiosidad de ver qué podría llegar a comprar Netflix como para salir a competir con estas. Todavía no hay nada, nada, nada escrito como para decir, sí, Netflix compra... O sea, no se coman eso. No se coman eso. Sí, Netflix va a comprar Paramount. Paramount es una empresa muy grande. Si bien los números, como te acabo de mostrar, no están riniendo. Y los últimos informes de cierres trimestrales de Paramount, la verdad es que fueron para atrás. No es un chiquitaje. No es algo pequeño, ¿sí? Ahora, ¿qué le interesaría a Netflix de Paramount? Según el informe del Business Insider, dice que es lógico suponer que la compañía seguirá buscando más empresas de videojuegos y más propiedad intelectual. Pero a su vez, también los deportes. ¿Sí? Porque cada plataforma, depende en dónde esté ubicada geográficamente, tiene su deporte. ¿Sí? Y Netflix... A ver... No tiene una capacidad como para ser un Star Plus. No te estoy diciendo eso. Pero te estoy diciendo que puede empezar a incursionar en eso si se lo promete. Sí, de verdad lo desea. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Netflix de verdad desea eso. Consiguiendo Paramount, conseguiría unas cuantas licencias. ¿Sería el momento bisagra? Porque de nuevo, estas son noticias que si vos me las decís o me las preguntas hace tres meses atrás, seis meses atrás, yo te diría... Y la verdad es que no. Hoy en día todo cambia minuto a minuto. Todo cambia hora a hora. La verdad es que es todo muy, muy revoltoso. Y como se pregunta acá el informe. La pregunta es si Netflix tiene hambre para algo más grande. ¿Sí? Hay que ver para dónde quieren ir. Para dónde se quieren meter. No es una decisión primero que va a ser tomada a la grande. Tengamos en cuenta que en su momento, como te dije, lo que pasó con MGM y con Amazon, Netflix estaba interesada en eso. Y recuerden que también tenemos el acuerdo que hay con Microsoft. Por el momento, lo que se puede llegar a decir es que Netflix se está abriendo el panorama. Netflix ya no es la que era hace un par de años atrás. Además, Netflix entendió que si bien ella sigue siendo la promotora y la número uno y la guía en el camino de todas las plataformas de streaming, cuenta con ciertas desventajas. Cuenta con ciertas desventajas que podría llegar a solucionarlas. Lo bueno es que Netflix hoy en día es la plataforma de streaming que está mejor posicionada a nivel estructura. ¿Sí? Por más que no cuente con los 100 años de trayectoria que cuentan las Mayors, por más que solamente tenga 25, por más que haya tenido una caída que se desplomó la bolsa y que perdió un montón de suscriptores, por más que cada mes y medio, dos meses, el hashtag Chau Netflix sea tendencia mundial, Netflix es la empresa que está totalmente con unos cimientos, no te digo que está fumándose un puchito así, fumándose una mano al estilo Arnold Schwarzenegger y diciendo estamos todos light, estamos todos tranquilos. No, pero es la que tienen los cimientos más establecidos en cuanto a la guerra del streaming, estamos hablando. No puede salir a competir con la historia que tiene Warner, con la historia que tiene Disney, no. Pero si es inteligente, mueve algunas cositas, decide dejar de invertir en crear cosas y decide invertir en adquirir cosas y con eso hacerse más grande, contar con más licencias, contar con más títulos, ser más competitiva a la hora de esta batalla del streaming, yo creo que Netflix puede ir por muy buen camino. De nuevo, no se coman ya el titular de que Netflix compró o que va a comprar a Paramount. Son cartas que están sobre la mesa, son cosas que se están debatiendo, hay conversaciones, pero no nos comamos el clickbait, ¿sí? Vamos tranquilo, vamos de a poco. Obviamente, a medida que vayan saliendo más noticias, vamos a hablarlas, vamos a comentarlas, siempre con fuentes oficiales. Hasta el momento, lo que se sabe es esto, relajemos y después veremos qué es lo que pasa. ¡Gracias!